Hola, amigas, amigos de la Jornada de Oriente. Soy Mauricio Flores y mi invitación a que acudan al portal del diario a la lectura de la columna Off Seed, dedicada a comentar libros de oportunidad general. En este caso, está dedicada la columna a un libro que salió hace unos cuatro o cinco años y que firma el rector y el médico Guillermo Soberón Acevedo, fallecido hace un par de semanas y que, como ustedes recuerdan, fue secretario de Salud y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1972 a 1980. El libro, titulado El médico, el rector, se lee muy bien porque narra bien su incursión en el mundo universitario, en el mundo de la salud. Nos cuenta cómo, venido de Guerrero a la Ciudad de México, entra a la universidad, empieza a involucrarse en los ambientes universitarios y del sector salud. Es, sin duda alguna, un libro polémico. Como polémico fue el doctor Soberón, tanto en su paso en la administración pública como en la UNAB. Recordarán ustedes cuándo el rector permitió la entrada de la fuerza pública en el 77, en esa cabalística fecha, el 7 del 7 del 77, para solucionar un conflicto laboral. Una huelga que los trabajadores universitarios habían emprendido y que el rector Soberón decidió romper con la ayuda de la fuerza pública. Hay también mucha sustancia, mucha jiribilla en las memorias del doctor Soberón. Cuando nos habla, por ejemplo, lo que sucedió dos años antes, en el 75, cuando el entonces presidente Luis Echeverría decidió acudir a la UNAM a inaugurar unos cursos. Y el rector Soberón nos cuenta el revuelo que entonces se armó. Si bien la Universidad Nacional Autónoma de México creció en sus rectorados, que fueron dos, la huella del rector Soberón es polémica, insisto, y en este acercamiento a sus memorias se puede retomar. Como también polémica fue sus posturas al final de su vida. Recientemente, lo recordarán también ustedes, el rector Soberón firmó una carta, junto con otros secretarios de Estado de Salud, criticando la conducción actual de la pandemia. En una u otra forma, volver a las memorias del lector Soberón es un buen ejercicio memorístico y un buen ejercicio literario también, ya que están muy bien escritas. Ayudado el rector, entonces, por Larisa Adler Lovnis, Mauricio Ortiz y José Cuauhtémoc Valdés Olmedo. El libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, hasta aquí mi invitación a que acudan a la lectura de la columna OPSI y hasta la próxima, amigas y amigos de la Jornada de Oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!